bienvenido al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicada a la categoría open de este en pro a ver quién va a quedar primero que va a haber una batalla garantizada bueno vamos a comenzar con la lista de quienes tendría yo así hago de pronto en el top pero ya sabéis que estos son conjeturas que luego metemos la pata casi todos porque depende mucho de lo que son las situaciones en las que se presenten la condición cantidad de cosas así que yo por los físicos que he estado viendo creo que estos van a ser más o menos los que entren los primeros aquí tenemos a justin museo justin museo es un atleta cojonudo me parece que es uno de los más completos me ha gustado mucho en la condición que trajo en el ben wader donde lo podemos ver que joder tío está está tremendo tiene es un físico bastante completo no llega al tamaño de los que van a estar arriba del todo pero como digo es un cuerpo que gusta mucho porque es completo tiene buena condición la profundidad la parte posterior es muy buena los isquios que tiene son bastante buenos no tiene tanta separación en el glúteo pero la espalda mola aquí tenemos a vladimir eto que bueno está un poco retocado el vídeo porque estaba mala calidad o no sé qué ha pasado pero bueno son movidas de la edición este tiro lo que pasa que es alto y es muy grande tiene el pectoral derecho roto pero es un físico también completo y que llama la atención porque tiene una envergadura cojonuda no es digamos destacable en nada pero que tiene un buen balance general si tengo que destacar algo a mí me gustan personalmente mucho las piernas porque tienen buen gemelo el cuádriceps es bueno y en general es compensado en competición yo he visto bien grande lo que pasa que ese pectoral roto le hace a en algunas poses en y bueno y el poseen pues pues bien así así de espaldas no es uno de sus puntos fuertes pero si tiene buena separación yo a este puede entrar dentro del top 10 eso seguro pero dentro del top 5 todavía no lo veo le queda todavía un pelín en mi opinión yo os digo aquí tenemos a samir trowdy y creo que me va a pasar lo mismo que con holly's head tiene unas formas muy bonitas un físico muy denso está retocado por ya lo sé la imagen pero no he podido conseguir otras así como un poquito más de calidad pero es un físico tan denso con esos músculos tan redondos que llama mucho la atención que mola mucho y encima con estiraciones en las piernas buen gemelo buen balance general que si se presenta condicionado puede dar un buen susto yo os digo este culturista era de 212 me informaron dufort y jesús huys debes que bueno que había competido varias veces en 212 pero que no no se presentaba bien condicionado y bueno el en pro lo mismo es la excepción y lo vemos ahí en buena condición no lo sabemos pero ojalá se presente en muy buena condición porque el físico ya os digo la estética el balance general que veo es muy bueno tiene tiene muy buenas proporciones por eso me gustaría verlo al 100% pero ya sabéis holly's head por ejemplo no tiene tan buena estructura y aquí le pasa algo tiene un problemilla en la zona de los dorsales en los lumbares lo que son los electores los tiene ahí como apelotonados es una sensación rara no lo que ha tenido aquí este hombre pasamos a sas e irati que esta es la apuesta de sergio dufort para el top 5 para que entre dentro de un quinto puesto a mí este físico me gusta esta versión es de hace bastantes años y yo lo veo también un físico bastante denso muy redondito sí que se presenta bien condicionado y joder impresiona tiene los brazos un pelín cortos un pelín esta vez no tan cortos como otros que he dicho pero sí que se nota un poco el tema del post y me gusta y esta es la actualización que hemos visto a varias semanas antes de lo que va a ser el en pro personalmente me gusta mucho la parte anterior lo veo como os digo un físico denso pero que los brazos yo los veo un poquito más amenos y sobre todo un detalle que es la espalda que la veréis ahora no está al 100% pero es obvio a lo mejor tantos años y algún problemilla que otro y vuelta competir pues es difícil pillar otra vez todo lo que se tenía antes no y sobre todo cuando van pasando los años que es lo más complicado pero es interesante ver en qué puesto puede quedar a mí me parece bien este físico sobre todo esa redondez y buena calidad porque este físico de calidad vale pero en la espalda estáis viendo que no va muy allá no me ha gustado mucho las piernas muy muy buenas bastos tanto externos como interno muy bueno el interno hay con estiraciones el externo también unas piernas muy buenas en general me gusta mucho y de frente va bien puede quizás quedar todo y por delante de él va a ser difícil pero nunca se sabe ya sabéis que las apuestas perdidas de hollings head a lo mejor pueden hacer efecto aquí con con trudy no lo sabemos la verdad pasamos a nuestro yo peace yo peace aquí me gustó mucho la versión que tenía en california me flipó bastante y creo que si viene con un poquito más de condición pero ya sabéis que nosotros somos unos extremistas nos gusta todo ahí que no tengan piel que estén en que dudas va y yo pienso que se presentó en muy buena condición un puntito más para que se le viera mejor el lúteo y los isquios hubiera estado mejor obviamente ahora diréis pues sí pues siempre se puede estar mejor pues claro que sí pero bueno puestos a pedir es así yo peace tiene uno de los mejores perfiles físico muy estético muy completo sabemos su hándicap obviamente que es la espalda pero que nunca se sabe lo que se puede presentar a ir encima del escenario y como guste puede dar una campanada ya que tenemos a bonac por ahí que si no va muy allá ojo con yo peace ojo pasamos a bonac bonac esta es la última actualización de él y que quiero ver enseñaros algunas cosillas porque el tríceps este está muy 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 para atrás de como estaba antes también no noto el perfil de pierna muy bueno el tamaño en general en líneas generales pues no es muy allá la verdad y este perfil lo tiene mejor yo vi pero ya lo digo el pecho bien estriado bien grande pero pero no no le veo pues como lo hemos visto a buenas que están un top 3 del mister olympia ganador del atno classic pues os imagináis que esta versión pues nada no es la misma y deberemos entender que ya está al final de su carrera pero joder macho todavía dando guerra que este físico tiene muy buena separación todavía y puede hacer cosillas aquí yo veo que al menos se la tomen lo va controlando la densidad que le caracteriza pues está ahí pero veo algunas cosas raras en el hombro que no no me gustan mucho de hecho quiero verlo aquí porque tiene esta parte demasiado prominente y no me mola mira fijaros aquí en este deltoides medial la cabeza medial del deltoides no me no me convence a mí mucho si os digo la verdad me tiene está como muy apuntada desde aquí muy diferente a lo que es la parte derecha entonces bueno pensad lo que queráis vosotros yo ya no digo nada por la sombra tampoco es que le vea mucho nunca ha tenido tampoco muy buena espalda bonac y se le ve carente de densidad pero pero importante así que a ver qué nos hace bonac en expansión dorsal yo no sé qué le ha pasado aquí en este dorsal tío pero es que no tiene dorsal sabes no sé si será un retoque de la foto o algo porque mirad que hace aquí y así pillo yo muchos a muchos que se retocan bribones que sí que el vigilo que yo no digo nada pero hay un mogollón de gente en instagram que se retoca y aquí estoy viendo como las cosas están curvadas así que puedo decir que la foto está retocada así pero está mal retocada macho que se ven más las máquinas que el dorsal y luego aquí tiene un pectoral bastante raro y feo y yo hostia como estoy poniendo abona que él esté poniendo bonito el tríceps lo mismo un físico ya dificilillo y las piernas sobre todo la pierna izquierda muy diferente a la pierna derecha con muy asimétrico en los bastos dice hostia que éste se va a presentar pero no no es su mejor versión lo mismo son fotos de cuando ha estado peor y se presentó una versión de la hostia que pasa que suele pasar y luego me calla la boca y me decir no está no te quites confundido series cabrones bueno otra característica que es que él por ejemplo el abdomen siempre va muy bien tengo que poner el grosor este un poco más así el abdomen lo tiene un poquito metido si lo controla va bien pero no no es el bonas que estamos acostumbrados a ver ni ese físico tan redondo yo no le puedo poner en el tope y os digo si se me presenta un bonac así al lado de un pablo yopis como en california yo dudaría en ponerle abonas por delante de yopis es más en esta espalda así tiene más profundidad y todo pero pero no lo veo tío yo que no no estoy siendo hater de bonac que ahora me dirá es de gente de no sé qué no sino que no veo esa espalda esa densidad solo la separación de los trapecios redondo infraespinoso y el hombro pues eso demasiado prominente pero no no lo veo al cien por cien y me da penilla no pero esto es así esto es el culturismo señores que lo vamos a hacer el señor bonac además muscular muy pequeña para lo que es él tiene buena separación obviamente los brazos y tal pero pero no tiene nada que ver nada que ver y el abdomen aquí inexistente pues con con esas acumulaciones de cosillas y bueno la extracción es ahí en el cuadriceps oye que no estoy tirando por tierra el físico de bonac pero que no no lo veo tío no lo veo yo para mí si se presenta así mal asunto tabani señor tabani cuidado que este tío viene fuerte que hay cosas que le puede hacer mucho daño a crizo yo creo que crizo no se va a pasear crizo para mí tiene un físico superior porque crizo si tiene un físico más grande tienen las inserciones más profundas en muchas zonas lo que pasa que ya tabani lo veo pues como un culturista más completo aunque tiene también sus fallos por ejemplo las piernas no tiene mucho sartorio tampoco el basto externo se le separa mucho del basto medial o del basto interno en los hombros los hombros por ejemplo tampoco es una un virtuosismo de separación y a mí estas polladas te voy a pasar digo que no me gusta vale no no te paso llega el oversize glutes sea unos minutos 6 súper grandes diría como los de kerry's bayo pero bien condicionados buenos isquios y una espalda a mi entender superior a la de crizo en expansión dorsal desde luego en doble bíceps crizo la ha mejorado mucho y si la posa bien puede estar por delante de tabani tabani tiene un tamaño considerable y aquí en expansión se lo lleva sin ninguna duda porque la de crizo yo diría que es una pose infame el como como hace la expansión dorsal y creo que tabani le va a dar guerra le va a dar guerra sí o sí a crizo es más yo no creo que se lo ponga tan fácil a crizo aquí tenemos la última actualización de tabani y yo le veo un físico muy completo como os digo me gusta que haya mejorado en parte las piernas sin trate de sacar aire el sartorio no tiene gran profundidad como hemos dicho en algunos cortes no que ahí le puede sacar ventaja a crizo pero la línea que tiene es más estética yo le veo un para general incluso más completo que el de crizo ahí el glúteo es una locura el perfil que tiene a mí me gusta muchísimo le puede hacer mucho daño al de crizo pasa que crizo tiene tiene buen pecho y el brazo es descomunal la pierna no le queda mal pero ahí en el glúteo flojea y este doble bíceps en equis que lo podemos ver esto por ejemplo no tiene gris o cuando hace la pose doble de doble bíceps de espalda a mí personalmente me gusta mucho porque es muy estética tiene cortes pero como estamos viendo una equis y esto mola verlo aparte que se puede decir que es relativamente simétrica si enseña bien el adductor los gemelos los isquios y bueno una uve superior a la de crizo pero ya veremos otra particularidad que tiene crizo en esta pose que que no es mala la de crizo lo que pasa es que estaban y tíos los del lucho normal pedazo de glúteo fijaros aquí en doble bíceps lo que le pasa a crizo es que tiene más profundidad en los cortes en el músculo se le raja un poquito más parte los hombros los brazos en general son una bestialidad una locura y ha conseguido rajar un poquito más la espalda esto es a pocos días de la competición se nota que todavía tienen una capa de aguilla que puede cambiar completamente de aquí a nada pero no se ha presentado como el año pasado el año pasado es que ya venía con una piel finísima ahí lo hemos visto más retenido estará o no en competición al punto 100% lo veremos lo que sí está claro que crizo últimamente se presenta con muy buenas condiciones yo no le he visto presentarse en una mala condición no decir joder tío que tapado está no le he visto más o menos condicionado con más o menos límite a la hora de ver el punto pero en líneas generales bien y esto es una cosa que suele hacer mal crizo fijaros esto ya me ha pasado varias veces en la pose de espalda que crizo me hace una cosa súper rara y hay una simetría bastante importante y encima es esto porque os había dicho que crizo tenía un problema tenía una escoliosis la columna vertebral aquí es que le está haciendo con una carretera fijaros aquí como lo que hace su columna y eso provoca que no no se le vea simétrico luego los isquios por aquí nos termina de apretar algunas veces los aprieta el cabrón pero esta vez no por eso que el posting de crizo es más deficiente que el de tabani y eso le puede jugar también una mala pasada porque vamos el crizo ya os digo que tiene más cantidad de masa está de doble de expansión dorsal no la veo horrible no 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 me gusta nada la de crizo y la de otra la otra del tío de tabani le da mil vueltas así os lo digo por eso no creo que crizo tenga aquí la movida ya ganada ni que sea un paseo ni nada le veo un físico superior por encima por un pelín por encima de tabani sí pero si tabani viene bien condicionado y hace un post in de puta madre yo creo que va a estar ahí complicada la cosa el más muscular de crizo me flipa os lo digo uno de los mejores más muscular de toda la historia eso sin ninguna duda y bueno chicos creo que ya es hora de despedirnos hemos visto todos los culturistas que hay y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te harán un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo